Yeah, 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 yeah. Me paso todo el día pensando en ti. Es que tu recuerdo no me deja vivir. Y cuando cae la noche suena el celo. Y como de costumbre lo contesto. Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo está incorrecto. Pero tú estás grande, estás más dura. Pasan los años y te pones más dura. Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas. Yeah, pero tú estás grande, estás más dura. Pasan los años y te pones más dura. Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me torturas. Yeah. Esta gente me preguntan que soy media maniática. Métele bellaco, vos que sos una máquina. El pelo es rubio que aguanta cualquier diluvio que hacía. Eso no es tinte de farmacia. Ella trabaja porque ella donde apunta encaja. Y todo eso que tú tienes, mami, huele a nuevo a caja. Cerro Milla es un novio, pero ya es obvio que desde que me vio se le derritió todo el roteo. La vida descuadra. Ella no bebe más grande. Ella le gusta el rosé, es la Mercedes cuadra. La chamaquita no quiere ahorita. Ella me pide ahora. Y está roncando el señorita. Esta chamaquita no se limite. Ella se cree señora. Y conmigo se la desquita. Pero tú estás grande y estás madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, cómo te cura. Yeah. Mientras me tortura. Yeah. Pero tú estás grande y estás madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, cómo te cura. Yeah. Mientras me tortura. Yeah. 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 La baby le mete al cucho. Pero quiere wax. Conmigo se viene. Cuando tú te vas. Va a hacerte venir. Yo tengo el pass pass. Hoy te lo voy a meter dentro de la G-Class. Yo sé que es otra onda. Varte de lonta. No me meto redonda. A ti te doy con todas las tongas naturales. Roberto Cavalli. A veces la pali. Pero casi siempre tú se calima. Que nunca me voy a borrar nuestra primera vez. Yo soy todo tuyo, pero tú nunca me crees. Te compraste Gucci, baby, pa' el carajo crees. Pa' money, baby. Pero tú estás grande y estás madura. Te pasan los años y te pones madura. Baby, cómo te cura. Uh. Mientras me tortura. Uh. Pero tú estás grande y estás madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, cómo te cura. Yeah. Mientras me tortura. Ba' money, bye, 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 bye. Ba' money, bye, 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 bye. Y mientras andamos con él. Me, 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 me. My friend Bunny. Dime los audios. Cha-cha-chum. Pienso. Hear this music. Rrra-cha-cha. Alefky. Mueca. Yeah, 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 yeah. A-A-A-A-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A. Yo tengo un AK. Yo tengo un AK. Yo tengo un AK y me la paso todo el día puesto pa' la javería. Si te pillo está calor. Es que un tambor y dos tetas tengo Y cuando suena cuando lo prendo Suena placata, 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 placata Y se cayó No me rompas porque tengo maca Y los que hablan mierda nunca la sacan Placata Siempre la tengo seca inmediata Por si alguno se me escapa la pieza de la butaca Te dan cano como a Robinson Cuando salgo de misión yo le doy a los que son De esta acá solo viene una edición Si te pillo en el mesón es tremendo noticio Te, te caíste, te estábamos pelándote y te acoté Te estaba recibiendo y te guayaste Te dije que estamos en guerra y te dormiste Como mariachi yo te pillo donde sea Allá en la O o aquel la brea El acá en la mano y lo cepillo en la correa Te cepillo donde te pilles porque si no me chotea Yo tengo un haka Yo tengo un haka Yo tengo un haka y me la paso todo el día Puesto pa' la avería Si te pillo está caloro Es que un tambor y dos tetas tengo Y como suena cuando lo prendo Suena placata, 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 placata y se cayó Tiene dos tetas pa' meterte ciento y pico Te, te, te caíste, te estábamos pelándote y te acoté Te estaba recibiendo y te guayaste Te dije que estamos en guerra y te dormiste Yo tengo un haka Yo tengo un haka Yo tengo un haka y me la paso todo el día Puesto pa' la avería Si te pillo está caloro Es que un tambor y dos tetas tengo Y como suena cuando lo prendo Suena placata, 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 placata y se cayó Tengo un haka, placata, 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 placata Dice tantas cosas, tantas que al final no me sirvieron Ya ni recuerdo quién tocó primero, si la fama o el dinero Yo intenté por tantos años, y siempre es mi turno como un hombre Y aunque no me acuerde cuándo y dónde, fue que el mundo se aprendió mi nombre Y es que... Entre lumbos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú, justo antes de que yo tocara fondo Entre lumbos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba el hondo Llegaste tú, justo antes de que yo tocara fondo Tu cara a fondo Siempre hay un amor Que sin ser el primero Ya se olvida todo Ese es el amor verdadero Esto es una historia sin final Un cuento sin terminar Y al caminar Al fin entiendo con quién debo estar Siempre solía aparentar entre mis lujos y la fama Pero la soledad me acompañaba Aquí en mi cámara es mi guía Desde que llegaste todos mis días Arreglaron ya mis noches no son frías Eres todo lo que quería Conversando con mil estrellas fugaces Sin conocerte pero deseando que llegases en mi armario Tengo guardados cartas y dinerarios Quien dijo que el hombre no tiene un diario Pa' escribir lo necesario Como cuándo y dónde, fecha y horario Aparecías en mi pensamiento involuntario Si me pides una estrella Yo muevo el cielo y la tierra Cuido el suelo donde pisas Y voy removiendo piedras Porque solo te mereces lo mejor Entraste a mi vida En tiempos de blanco y negro a darle color Entre lujos y dinero Me arropaba el frío Entre cámaras y fama Me sentía vacío Y cuando todo mi mundo Se ahogaba en lo hondo Llegaste tú Justo antes de que yo Tu cara a fondo Entre lujos y dinero Me arropaba el frío Entre cámaras y fama Me sentía vacío Y cuando todo mi mundo Se ahogaba en lo hondo Llegaste tú Justo antes de que yo Tu cara a fondo Y si me hubiera muerto Sin haberte conocido Me atrevería a decir que morí Sin nunca haber vivido Mi pollita confieso Mientras estoy parado en el tartal Esperando que tú llegues No paro de suspirar Y de pensar en que te adoro Eres mi gran tesoro Y de que no te cambiaría Por la fama ni el oro No me gustan los tatuajes Pero me marqué tu nombre Y soy capaz de muchas cosas Más bebé yo soy tu hombre Es que tú me complementas Si no sabes te lo inventas Es la calma En medio de todas mis tormentas No me olvido Cuando te vi por primera vez Es la mujer que rondaba mis sueños Desde la niñez casi te pierdo Pero nunca perdí la fe Me lo propuse Trabajé duro y te conquisté Ahora o nunca Por ti nadaría los siete mares Prometo estar contigo Hasta que la muerte nos separes Mi deber Cuidar y proteger a esa mujer Que Dios puso en mi camino Y es un nuevo amanecer Entre lujos y dinero Me arropaba el frío Entre cámaras y fama Me sentía vacío Y cuando todo mi mundo Se ahogaba en lo hondo Llegaste tú Justo antes de que yo Tu cara apondo Entre lujos y dinero Me arropaba el frío Entre cámaras y fama Me sentía vacío Y cuando todo mi mundo Se ahogaba en lo hondo Llegaste tú Llegaste tú Justo antes de que yo Tu cara apondo Tu cara apondo Y si me atreviera a decir Todo lo que siento Me quedaría corto No existen las palabras Para expresar estos sentimientos El príncipe Dicen que me desenfoco Comentan que tú estás loca Compartimos un chaleco y loco Cada quien con quien le toca Un amor de manicomio De los que me causa insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio De los que me causa insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Esto un amor de villas, castillas Y de pastillas Yo de urbanización Y tú mi riquitilla La calle se rumora Que tengo pandilla Y pa' tus padres Yo soy la pesadilla Fumando taquilla Hasta que el sol alumbra Dando vueltas por el viejo San Juan en la tundra Como esta y con Maxi Super relax Si tú conmigo sientes Que estás en otra galaxia Buen y sano Preguntan el capestrano Como un loco Se puede ganar Todo lo que gana Y como una mujer De tu nivel Se puede hasta fijar En un hombre Que es bipolar Y con un fallo mental Díselo más Que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Somos locos en el mundo Desde el segundo En que te conocí Díselo más Que tú estás puesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Siendo locos en el mundo Desde el segundo En que te conocí Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de cloropin De Sanax De comprar en Sars Los contratos de los shows Siguen llegando por fax Y mientras la cuenta se ature Y la plata me dure Los doctores no encuentran La medicina que me cure Yo tú loco Y tú mi loca Y nadie se equivoca Y no hay mentiras en la boca Borro cinta Pero no se me ve en la pinta Y me enamoré Desde que vi tu foto en mi insta Yo te llamo No peleamos siempre arreglamos Si un amor de manicomio Lo que ambos llevamos Indique Antes de que me diagnostique Y otro caso me formulen O me lo fabrique Díselo más Que tú te apuesta pa' mí Como yo estoy dispuesto pa' ti Son dos locos en el mundo Desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende Un amor de manicomio De los que me causan insomnio De los que nadie comprende Pero entre tú y yo se entiende De los que me causan insomnio De los que me causan insomnio Junto a él Yo no me resisto Tú bailas Si la disco se quiere romper Yo te robo Y no pasa nada Tú lo vienes un poco Los líderes Señor de Cacullona Grrrrr, grrr, grrr, grrr El jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisboa, el novio tuyo está comprando ribos, no se pique pique, es Drácula guay, el de los tiques, tú eres mi girly girl baby así que, te quiero en un flasco, píteme que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco, loco loco crazy, exploto las tarjetas en Macy, tengo la Thompson como Dick Tracy, pa'l gato tuyo. Sales conmigo pero nunca consigo que te sueltes como quiero porque ya tienes amigo, ese rey mi doble Uyambi, el guay lion como follow me se brilla, sales conmigo pero nunca consigo que te sueltes como quiero porque ya tienes amigo, ese rey mi doble Uyambi, el de los tiques, mueca eco, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área 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 dice, el peje gordo hace que rompan la suela, tienes o, no le huyan del corculluela, duérale a quien le duela, que tu novio te sea, siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela, peligrosa la zona, ellas dos tragos se toman, ya estás ready para la maroma, se enciende, cuando el de los tiques, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si los pillo por el área dice si lo pillo por la calle dice, si los pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice, este es muy simple, todos dicen que son los número uno, todos dicen que son grandes, nosotros sí que somos los dulos, el principio, Multimedia Records Señores, este hombre viene muy fuerte Tú sabes, bro Poli Lizari, ya tú sabes, papi, el verdugo Echo The Real Love, man El Mueca My main man DJ Blas El Artesano Los líderes trabajan con los líderes Están alineados los planetas, señores Oye, Wisin Tú sabes que a esta gente le están rebotando hasta la tarjeta de los postes Devuelvan los juegos Y metasen para los esposos What Lion Rock Baila Inc Tú sabes quiénes son W Yandel Con Cuyuela Tranquilo, guay Lele Remember Rock Baila Inc Se olvidó el Tony Lenta El Prince Molina Records, baby Jowell y Randy Dale, DJ Ponme un reggaetón fuerte Demente que encienda la lenda Esta noche está llena de solteras No lo voy a pensar ni voy a coger la que yo quiera Seguro que no Yo no me voy solito esa noche Yo te juro que no Yo soy el veneno lindo bendecido en mi barrio Will Will Si señor Las mujeres llueven, llueven me corren, me corren porque soy galán Y ya Déjala caer como es Como ves Eh 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 Cuando ponen mi canción Yo hago que maleantes suelten pistola Suelten pistola, suelten pistola, suelten pistola Y ya Déjala caer Cuando ponen mi canción Yo hago que maleantes suelten pistola, suelten pistola, suelten pistola, suelten pistola Dicen que hay problema Dicen que hay problema Ella es extrema Me meto una red donde el cuerpo se ensistema Esto es un paso pa'l frente y un paso pa' atrás Tú verás que en el perreo no hay que hacer audaz Así que dale bellasca que llego tu bellasco Con todos los chavos del mundo adentro de un saco El muñeco Las canciones en Marruecos Todos se copian de to' mis embelecos Pero ella se siente como tiene que ser su DJ Déjala caer Cuando ponen mi canción Yo hago que maleantes suelten pistola, suelten pistola, suelten pistola Y ya Cuando ponen mi canción Yo hago que maleantes suelten pistola, suelten pistola, suelten pistola Y ya Déjala caer Seguro que no Yo no me voy solito esa noche Yo te juro que no Yo soy el nene lindo, bendecido en mi barrio Suelten la music, rompe bocina, que estalle mía Voy a ganar por ley, ya lo sé Party my break Y en la llana digo que me apague la luz Pa' que se enamore Y que en lo oscurito yo me la devore Dame DJ, suéltalo Suelta el reggaeton, el bajo, el dembow Y no la suelta hasta que esté en posición Para el vacilón Para el vacilón Directamente de live music show Y DJ, prende el músico Y el guille, afuera se quedó Ella me vio, no se resistió Porque el nene lindo soy yo Aquí no hay ley Se activa la tropa Competencia de velocidad Quítense la ropa Quiero que tú me des el pre Yo te pido otra copa Y tú me salas de la sopa Viento enfobaba el jangueo La Kelly redijo tu piloteo Significa que ya es hora que comience el bailoteo Estamos a gozar Estamos a seguir Nena linda Tú nena linda Tú nena linda Está aquí Tad, tú das, mueve la cintura Baje el sudor Cuba la temperatura Yo no No me voy a quitar Yo sé que te voy a llevar Seguro que te voy a perrear Ponte un reggaeton fuerte, de mente que encienda la nena, esta noche está llena de solteras, yo no voy a pensar y voy a coger la que yo quiera, se vio que no, yo no me voy solito esa noche, yo te juro que no, yo soy el nene lindo, bendecido en mi barrio. El servidor Tony Leinta, este capítulo ha sido traído por ustedes, por Molina Records, Jowell y Randy, Jowell y Randy, Jowell y Randy, Tony Shalao, Molina Records baby, Jowell y Randy, la guitar unión, muy poderoso, Palmer, The Machine, Mr. Green, you know, Blanca, Molina Records, Lo, 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 lo Manciano, Homestudios, Homestudios. 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 Para la pared para la pared Para la pared para la pared Pala eine tienes que matarme Mátame Es mátame Para la pared para la pared Ando con Randy y Con Joey dándole savez baja lo que es que es cont можем usar este blowOWER mi satelite es de dish chequeando las barras beach que esta noche Yo ando como perro suelto sin el leash, like Montana. Tony sin perico, con el money, loco, por pegarte a la pared, pa' darte como pony. Esto es un perreo del sushi, al que se ponga Lucy, pa' sentir los rapas, gas, rapas, esos de la UCI, del calvo. Saben si que queden a salvo, saben lo que puede pasar, vos. Tengo las mujeres más ricas, el caso se te fabrica, pégate pa' la pared, lo que te ubica. Y sigue dándolo. Tú mátame, mátame, rástrame. Tú mátame, mátame, rástrame. Y yo, mátame con tu perreo y tu sanduqueo, malas inyecciones que tus ojos pego y creo. Es que tú quieres llevarme pero lejos de la pista Para un lugar donde no haya pista Un oscuro bien pegado Un movimiento exagerado Demasiado Esto es del Pantival Mi mente mami que nos fuimos contra la pared Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Esto es pa' que chiche te cueste un perreo rudo Te lo vas a vacilar, te lo aseguro Que te voy a dar el culo Llévame y secuéstrame de aquí Llévame pa' allá Pa' la pared a perrear, pa' la pared a perrear Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Pa' donde Dime pa' donde Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Pa' Pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared Dime pa' donde Demasiado explícito Y lógico De la manera que te mueves tú pa' mí En tus ojos lo que veo es fuego No sigas juzgándome y vamos a matarnos Manos a la pared y lo que haces tu contra No te hagas la tonta que te monta Estás abrigada a romper todo el terreno Estás abrigada pa' que yo coja el serenado Entonces, enséñame tu fía Chicha 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 ch Palapay, 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 palapay. Tienes que matarme, Mr. Green, DJ Blast. Joey Rando, J.R.M.J. Life, Miss White, that's the mother freaking brain, boy. Mira, what I am. Chosen Fuel Urbano, Continuous Súbeme micrófone Que se escuche la voz como si no hubiera pista, home No bulto, siempre hay un puerco oculto Vamos a dírales que señales que te apuesto que de aquí no sale Dírales, cuando se juntan los masianos imposibles que nos igualen Entonces dírales, que hoy ya ando sin miedo Ustedes no tienen pensé Y no bulto, quizás como la calle se le caen Dírales, que hoy ya ando sin miedo Ustedes no tienen pensé Y no bulto, quizás como la calle se le caen Al paise Put my money on the table Les hemos dado hasta colamos cable El que los casa y les despega el label Tengo gente que se preste Y un doble que alquilé pa' que se tueste Y está dispuesto a recoger la peste Ya no estoy pa' calentarme Así que ni lo intenten en casarme Ya no estoy en PR Hace tiempo me fui a enfriarme He cambiado desde los doce He grabado un par de voces He enterrado a dos o tres callao' Y nadie me conoce pa' palma Con mueca dos taquillas en la Ford Con los Ripley Sport Donde te voy hasta pagamo' el sol a friki con adrenalina No rompan rutina los dueños de los bloques y las esquinas A mí una vez mi abuela me dijo que no me dejará de nadie Que no tuviera miedo al hombre Si tú la saques y la chambeas tendrás que matarme Pero na 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 Ustedes no son gansanas Na 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 Ustedes no son gansanas A donde digale Yo ya ando sin miedo Ustedes no tienen un buen ser Y noto Que salgo pa' la calle y se le caigo Mírale Yo ya ando sin miedo Ustedes no tienen un buen ser Y noto Que salgo pa' la calle y se le caigo Oye, da un brequecito que me toque el turno Me dicen MacGyver Porque soy frío como un iceberg Y voy a ser leyenda como en la cancha la nightmare Get up El printer de la forest tiger Me dicen Lincesta la mata survivor Una revive, veintiuna en la peinilla Una gata bailando hasta salir en camilla Una brilla por la escoba y le tiemblan la rodilla Esta gestilla Le dicen la mujer maravilla Un amuleto y con dios en donde quiera que me meto El respeto no se gana por hazañas en el dietro Anden derecho o amanecen guindando de un techo Con la palabra puerto Escrita en el pecho Típico Alias el rubio el goribando Y usted no me dejara ni entender con toda la banda Me van y docen Ni inventan ni los dejo frozen Mientras que los duros matan en el intre chonce Miren 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 que han tocado el negocio, que te puedo decir, así somos, así nacimos, Rockwell, Los Incas. Alerta Roja, el nuevo orden mundial de la música, let em know, son. Mujeres alerta, te cuento porque la calienta, en la disco corremos por la cuenta, dale cáigale, dale cáigale. La calle está alerta, seguimos sumando la venta, aquí nadie con nosotros inventa, dale tírese, dale tírese. El más subestimado es Ernesto, tranquilo yo no estaba molesto, yo sabía que llegaba mi tiempo, papá Dios mi maestro. Me dijo Nicky ya andate quieto, que lo tuyo viene duro y por eso el ave Feni me dicen, porque de la ceniza me hice. Y ahora no va a haber quien me pise, lo dejé con un freezer, hasta yo mismo dije que hice, oye y aquí vamos a hacer que aterricen. Venga, déjame cambiar el estilo. Mujeres alerta, te cuento sin, de apellido Royce y no se llama Prince, se acabó el aburrimiento colega, si sale el gang, el de ese cuyo la canción se juega. De nuevo Austin, mi apellido debería ser caro, cobro caro, vivo caro, mi vida es un descaro. Donde yo piso se comete el dinero, las mujeres lloran gritando por de la dieta. De mi movimiento es lo que controla la espera, ustedes esperan afuera, mis cifras son verdaderas. Y lleno down, mucho con mi flow bien copiado, hasta fallan de tiro libre, están escopota. La doble cubana Gucci debajo, pa' arriba King Swank, Daddy City, todo el dueño de la tarifa. Calienta, llego el combo que la calienta, en la disco corremos con la cuenta. Dale, cárganle, dale, cárganle, oh, oh. Calienta, lenta, seguimos sumando la venta, aquí nadie coño sufre inventa. Dale, pírense, dale, pírense, oh. Ahora sacúdete, dale pavo y súbete, ponte de espalda y luego acentúate. Y si no te sientes bien ubicada, situate, no te preocupes, solo quiero ser tu cuate. Pongen esa alerta, miren pa' la puerta, que llegó el que las va a poner a todas contenta. Cuando toco la tarima, eso se revienta, porque el flow que yo tengo es fresco como venta. Estoy haciendo esto como desde los noventa. Ahora me dicen mutantes, se dieron de cuenta. Cuando saco mi trabajo, la gente comenta. Bajo Bantan Panamá siempre representa. Empezó en la esquina y luego fue creciendo. El mundo ya está viendo, esta lo están sintiendo. Las calles que me nombres escuchan voz en voces. De la cuna donde se bate el cobre. Las mujeres con los mejores closet. Tienen que estar lucidas, siempre tienen donde. Buscan lo que les gusta y el desorden. Y la máquina está a borde. Salgo en la noche y llamo siempre a prepararme. Así calarme, ponerme los diamantes. Y una gallita en el closet impresionarle. Y esa soltera pa' que sea mejor el trance. De seguro me la levante. Rutina de jangueo que no amane que a mí me pase. Vivo viajando al mundo, placer, restando a mí. Con este ganador siempre mujer llevándome. De mi país yo soy el icono. Pocos dicen que no. Pero esos pocos siguen siendo mis discípulos. Ahora están los títicos. Me están dando el título de que en el reggaeton escribí un nuevo capítulo. Lo mío es real, lo tuyo es película. Si beso los juguetes, está mi nombre en la matrícula. La mujer es gran como aguacero de noviembre. Estoy condenado a ser bendecido por siempre. Alerta roja pa' todas las mujeres. Que los ninjas estamos en la zona. Somos el combo que las desconjueva. Tienes alerta. Debo el pato que las calienta. El latito te remojo la cuenta. Dale cáigale, dale cáigale. La calle está lenta. Seguimos sumando la cuenta. Y nadie con los ojos intenta. Dale tírense, dale tírense. Alerta recta, lenta roja. La calle encendía como Troya. Nadie me cruce la línea ni la polla. La miguita en día. El negocio y la calle mía. Nos quedamos con los trenes y con las vías. Te dañame la canción de con las baby. Yo corro con la cuenta. Se quedan mirando la máquina con los aros. El disc para ese homen le metí como cincuenta. Sale por encima ustedes y a su carro caro. Que son leasing. Están embrollados en esta salón. El préstamo tengo par de millones de respalos. La chapa y chapa y se pegan como un pejo. Una pecera. Cuando ven el botelleo y el brillo de mi pulsera. Alerta, alerta. Que me encierren las compuertas. Coscu, ¿dónde está tu competencia muerta? Despierta. Yo espero que tengan cubierta. Cada vez que salgo, dejo la pista desierta. Faraón de los panel. Sortijas como el Sijamel Monumento. Como los huesos de Tutankamel el Messi. Hacen pipas en latas de Pepsi. Después de par de cachas como que se siente sexy. Golpea. Mi voz nunca titubea. Sigo fuerte. Como el Norte del Correa. Mil hermanos he perdido por los cambios de marea. Que empate canse Jeffy. Que empate canse Correa. Boy. Yo sigo en un Macao. Millones ha chocado. Mis conciertos soldados. Paga la entrada. Ser de las libretas doradas. Soy la cima por encima del Príncipe. No. Dale más volumen que esto se jodió. Es mi chayo. Alenta roja. Que la disco se reventó. Demasiado fuerte. Esto viene demasiado duro. Ando que hasta vestido en negro me veo en lo oscuro. Esto es palo, palito, palo seguro. Que nosotros andamos en naves que parecen del futuro. Piburonas que quieren comerme crudo. Que andan con su novio y me miran que ahora déjala que va a gilir. Que llegaron los dueños en la calle. Nosotros no creemos en nadie. Dale esta roja pa' que la disco no pare, no pare, no pare. En esa lenta. Ya fue todo lo que la calienta. En la disco te remojo la cuenta. Dale cáigale, dale cáigale. Oh, oh. La calle esta lenta. Seguimos fumando a la venta. Aquí nadie con nosotros inventa. Dale tírense, dale tírense. Oh, oh, oh. Yeah. Tengo un par con esta que lucen perfecta. Puesta pa' la vuelta. Yeah. Digan lo que quieran que la cuente está cubierta. Uy, mala mía, no fue mi intención. A tu mata tuve que aplicarle la inyección. El baby ahora es la nueva atracción. Darte el braille que hago y el boss. Pala, pala, palo yo. Que si no te capeo el rollo. Pimpoy yo. Le vamos a cortar el hilo a tu yo-yo. Manny, opren bebas pa' darle martillo. Y yo no quiero ser jebo, déjeme de chillo. Gritaron una bruja y no se despertaron. Todos los que han chocado conmigo, más nunca se pararon. Palacera, que el que en la calle se le suba, se va a tener que mudar pa' Aruba. Ey. La alerta, alerta, que se te va a caer la vuelta. Nadie nos tranca la vía, nosotros. Por eso es que tu línea está muerta. No, mi chula, quieren trago. Pidan toque, yo lo pago. Si tú me frota esta lámpara te va a parecer un mal. Yo no soy un buzo, pero yo quiero nadar en tu lago. Y muchas cosas heavy te hago. Es que mi mente de infinito llega. Yo sé que aquí tú no llegas. La mujer de usted se liga, tal seguridad la brega. Yo empiezo a beber temprano, aunque me acuerde tarde. ¿Dónde están? Vamos por ellos, que son pocos. ¿Qué le gusta el piquete que tiene este prieto? A fecha de mí, porque sabes que es un invento. Llega el vlog que tenemos los dominicanos. Y donde quiera que llegamos, metemos mano. Que lo que siempre estamos activos, acuente el efectivo. Oh, para los envidiosos sirviendo con mis chalecos. Pila de flome, cachazo, pa' que se fregó. Y en verdad, como agua para chocolate. Pa' que te vayas, pa' que te rebate. Otro kilete y no hay espalte. Si no mira el tiempo de zona, ¿dónde está? Dime qué onda, la voz que te tiene. Que a la disco reventa. Demasiado rudo, el juez alete roja. Soy gente de zona y mi cámara lo dejo. Te duele esa letra. Te apuesto porque la calienta. En la disco corremos por la cuesta. Dale, cáigale, dale, cáigale. La calle está lenta. Seguimos jugando a la venta. Aquí nadie conoce la venta. Dale, cáigale, cáigale, cáigale. Aviso pa' tu nación. Llegó la invasión. Le baja la movio, te lleve el alma a Edom. Los Felicitos han ganado fama, carrito y sus tenis, cara. Por eso le exploté pa' mi primer millón. Millones sobre millones, ¿y qué pasó? Mi barrio son las mansiones, ¿y qué pasó? Bajo la ventana sin decir nada. Muestro mi cara y tu gata se monta sola. Papi, ¿qué pasó? Carraquen. Quién existe, quién me estanque. Como un soldado va a pararse de frente al tanque. Pichote diste Grammy que tiene en Tammy. Soy la vía que le supe al mundo los Kilogrammys. Tú eres ciego, es que no ve. Como Gary lo pone a valer. Todos suben de nivel. Cuando el sello lo pone cartel. Demostré que ni el gobierno pudo ponerme censura. La palabra reggaeton le hice parte de la cultura. Soy la moda en París, oh. Con el flow de New York, oh. El delivery perfecto me llaman Daddy Zipko. Hay unos cuantos rezando pa' que mi carrera expire. Que será del gen en el día que D.Y. se retire, huh. El creador de GPS. Music Capos. Chris Jedi. Jumbo. Gabi Music. King. Yes. El ejército. Los que controlan el globo terráqueo. El adicto por remoto la cuesta. Dale, cáigame. Reunión a la cima. Alerta roja. Alerta roja. Si quieren guerrear conmigo. Se tienen que preparar. Yo me meto pa'l caserío. Y me meto pa' trabajar. Socialmente neta, son de no conoce. Saca los peines, la corte o largo. Quítale el seguro, va pa' asegurarlo. Me meto neta, son de no conoce. Saca los peines, la corte o largo. Quítale el seguro, va pa' asegurarlo. Lo que rica donde no conoce, después de las doce. Aquí son los insectos. Lambé, biche, evita el roce. Mi apellido, Coscullela. Mi nombre de pila, José. Los chavos en el banco. Locos son los procesos. Se viene a tu bichote. Que me mame este bichote. Baja pa' lote. Compra el barato. Yo en el carote. Dando vueltas los asientos en cuero. El 740. Bajo la ventana. Y le mando fuego con los aceros. Los metros estaban abajo. Los filtros. Yo los trabajo. Negritos no son relajos. Estoy niño y no da un tajo. El multimilloneta. Las letras en las libretas. Le mando hacer las tetas. Toda mi espopeta. Tengo rubias trilleñas. Y de pelo rizo. Con permiso. El pinche en la casa. Todo pa'l piso. Tengo blancas, morenas. Y de pelo lacio. Despacio. No hables de cartiel. Eso es un castro. Estacion. Ya. Méteme. Esta ésombra. Nos conoce. Saca los peines. La corteo largo. Qitarlo el seguro. Vamos asegurarlo. Méteme. Esta ésombra. Nos conoce. Saca los peines. La corteo largo. Quitarlo el seguro. Vamos asegurarlo. El que sobra nunca habla y el que habla nunca sabe, cada vez que toco la pista se ponen graves, están pasando llaves porque saben que si yo me monto, te meto a ti y a todos los primos tuyos de Toronto, nos paremos pronto, yo sé donde tu gata vive, la espero con el gordo afuera como un detective, y si se duerme le robamos el carro y nos dejamos huellas, y vamos pa' tu casa a rociarla en la guagua, ahora ella sale en pijama, el gordo ya habla con tu hermana, nos dijo donde esconden las libras de marihuana, nos dijo donde tienes el clavo con los juguetes, así que ponte los zapatos, y amarrate los cabezas de Joe Houdini, muchas minis en los Lamborghini, Loli Vallecini, la cuarenta plástica y el Dini, el Blanco Pela reconoce como van las voces, no te metas con nosotros cabrón si ni nos conoces. No te metas, hombre no conoces, saca los peines, la corte o largo, quítale el seguro, vamos a asegurarlo. No te metas, hombre no conoces, saca los peines, la corte o largo, quítale el seguro, vamos a asegurarlo. Saca los peines, la corte o largo, quítale el seguro, vamos a asegurarlo. ¡Si! No te metas, wow 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 wow, está muy fácil para mí, el célebre, el muestra, el Paisy, Largo buys 아이� de Dij L, de Ruggini, ay dime, oye, estamos enseñándole a esta gente cómo que se mita el Mi nena es problemática, semi-automática y no flaquea a la hora en ebulear mi títerita es donde el tiri no se esconde, se monta conmigo y no me pregunta pa' donde. Problemática, semi-automática y no flaquea a la hora en ebulear mi títerita es donde el tiri no se esconde, se monta conmigo por si fantamea. Blan, blan, bata, blan, blan, bla, 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 bla. No, no me interrumpan ni me cambien el tema, caben dos cepillos dentro del sistema, siempre ready por si, por si hay problemas, yo la saco pa' fuera y ella suena chiqui, blan, blan. Mamá, mamita, mamita, en huesón. Mami, lo voy tú, pero esto es un proceso. Están rotando con vos, tú me dices quién. Solo sembramos el terror como Jason. Chiquibri. Por la mía, por la noche y por el día. Solo me corro con batería. La calle está mala que la tuya, porque yo tengo la mía. Me recuerdo cuando me decían. Quieres que las billetes, que las mandes calientes, que les va al seguro. Quieres que las billetes, que las mandes calientes, que les va al seguro. Problemática, semiautomática y no flaquea la hora en ebullar mi títerita. Onde el tiri no se esconde, se monta conmigo y no me pregunta pa' dónde. Problemática, semiautomática y no flaquea la hora en ebullar mi títerita. Onde el tiri no se esconde, se monta conmigo por si fantamean. Blan, 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 blan. Blan, 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 blan. Ella se monta sin hacer preguntas. Tengo otra negra y me las engancho juntas. Me ven en la calle, corren y se asustan. Porque saben que si tu culo es punta, suena el blan, 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 blan. Pero a veces rap, rap. Albo en uno fight, ya te mini me tra. Dile a los homeboys que se echen pa' atrás. O le vamos a acabar de las aventuras. Cuando soy un miedo, caminando por el bloque. No me mire mal ni mal por hotel. Mucho está buscando quien me caiga, quieren que me desenfoque. Siempre reedita cuando me toque. Quiere que la pide, que le mande caliente, que le va al seguro. Y brrrr, quiere que la pide, que le mande caliente, que le va al seguro. Y brrrr, tiene problemática, semiautomática. Y no flaquea la hora en ebullar mi títerita. Onde el tiri no se esconde, se monta conmigo y no me pregunta pa' dónde. Problemática, semiautomática. Y no flaquea la hora en ebullar mi títerita. Onde el tiri no se esconde, se monta conmigo por si faltan vean, blan, blan. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. ¡Suscríbete al canal! 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 Mueca, da brrraiii Prendel, he gots a kick, killin' up con studios Prrrr, tu servido el Tony Lenta, el Prince Molina Records baby, Jolie, Randy Dale, DJ Ponme un reggaeton fuerte Demente que encienda la nena Esta noche está llena de solteras No lo voy a pensar ni voy a coger la que yo quiera Seguro que no Yo no me voy solito esa noche Yo te juro que no Yo soy el nene lindo bendecido en mi barrio Si señor Las mujeres clave en llueve Me corren, me corren porque soy galán Déjala caer como es Cuando ponen mi tensión Yo hago que maleantes suelten pistola Suelten pistola, suelten pistola, suelten pistola Déjala caer Cuando ponen mi tensión Yo hago que maleantes suelten pistola, suelten pistola, suelten pistola El príncipe Bendecido en el barrio y en la urbanización en acción El príncipe todas en posición Dicen que hay problema, ella es extrema Me meto una red donde el cuerpo se en sistema Cuando es un paso pa'l frente y un paso pa' atrás Tú verás que en el perreo no hay que hacer audaz Así que dale bellazca que llegó tu bellazgo Con todos los chavos del mundo adentro de un saco El muñeco Las canciones en Marruecos Todos se copian de Tommy y se embelezco Pero ella se siente como tiene que ser su DJ Déjala caer Cuando ponen mi canción Cabo que maleantes suelten pistola, suelten pistola, suelten pistola DJ Cuando ponen mi canción Cabo que maleantes suelten pistola, suelten pistola, suelten pistola DJ Déjala caer Yo te juro que no Yo no me voy solito esa noche Yo te juro que no Yo soy el nene lindo bendecido en mi barrio Yo bailé la music rompe bocina Que estalle mía Voy a ganar for late Ya lo sé Party no hay break Y la nena dijo que me apague la luz Pa' que se enamore Y que el locurito yo me la devore Dale DJ suéltalo Suelta el reggaetón, el bajo, el dembow Y no la suelta hasta que esté en posición Para el vacilón Que no la suelta hasta que esté en posición Para el vacilón Directamente de live music show Party DJ prende el músico Y el geek afuera se quedó Ella me vio, no se resistió Porque el nene lindo soy yo Aquí no hay ley Se activa la tropa Competencia de velocidad Quítense la ropa Quiero que tú me des el precio Yo te pido otra copa No hay tú me salas de la sopa Viento en popa va el jangueo Ya que le redijo tu piloteo Significa que ya es hora que comienza el bailoteo Vamos a gozar Vamos a seguir Nena linda Tú nena linda Está quinta Tú das Mueve la cintura Baje el sudor Tuve la temperatura Yo no No me voy a quitar Yo sé que te voy a llevar Seguro que te voy a perrear En un lugar de DJ Ponme un reggaeton fuerte Demente que encienda la nena La noche está llena de solteras Yo no voy a pensar Y voy a coger la que yo quiero Seguro que no Yo no me voy solito esa noche Yo te juro que no Yo soy el nene lindo Bendecido en mi bar Un servidor Tony Levinca Este capítulo ha sido traído por ustedes Por Molina Records Jowell y Randy Con Cuyuela Jaja Los Marcianos Mandy Johnny Chelao Molina Records, baby Jave La guitarra unión Muy poderoso Lagma The Machine Mr. Green You know Black ass Molina Records Los Marcianos Homestudios 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 Chosen Fuel Urbano, Continuous Súbeme micrófone Que se escuche la voz como si no hubiera pista, home No bulto, siempre hay un puerco oculto Vamos a dírales que señales que te apuesto que de aquí no sabes Cuando se juntan los masianos imposible que nos igualen Entonces dírales, yo y ando sin miedo Ustedes no tienen fe y no, no Que salgo por la calle y se le caigo Dírales, yo y ando sin miedo Ustedes no tienen fe y no, no Que salgo por la calle y se le caigo El precio Put my money on the table les he montado hasta con las escables, el que los casi les despegue el label. Tengo gente que se preste y un doble que alquiler pa' que se tueste. Y está dispuesto a recoger la parte. Ya no estoy pa' calentarme, así que me lo intenten en casarme. Ya no estoy en PR, hace tiempo me fui a enfriarme. Le he campeado desde los dos y he grabado un par de voces. Enterrao a dos o tres, callao' y nadie me conoce pa' plasma. Con mueca, dos taquillas en la Ford, con los Ripley Sport. Donde te voy hasta pagamo' el sol a friki con adrenalina. No rompan rutina, los dueños de los bloques y las esquinas. A mí una vez mi abuela me dijo que no me dejará de nadie. Que no tuviera miedo al hombre. Si tú la sacas y la chambeas tendrás que matarme. Pero na, 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 na. Ustedes no son gansas, na. Na, 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 na. Ustedes no son gansas, na. No se digan de que hoy ando sin miedo. Ustedes que tienen un buen ser. Y noto que salgo pa' la calle y se le caigo. No. Me dicen MacGyver, porque soy frío como un iceberg. Vivo a ser leyenda como en la cancha la nightmare. El printer de las 40 estigers. Me dicen Liz, esta la mata survivor. Una reviva y veintiuno en la peinilla. Una gata bailando hasta salir en camilla. Una brilla por la escuba y le tiembla en la rodilla. Esta es que estilla. Le dicen la mujer maravilla. Un amuleto y con Dios en donde quiera que me meto. Un respeto no se gana por las señas en el dietro. Anden derecho. O amanecen guindando de un techo. Con la palabra puerto. Escrita en el pecho. Lo típico. Alias el rubio, el goribando. Y usted no mente cabra ni un gander con toda la banda. Me van y dosen. Ni inventan y los dejo frozen. Mientras que los duros matan en el intros Johnson. Mírale, que hoy ya ando sin miedo. Ustedes no tienen pensé. Y loco, que salgo por la calle y se le caigo. Mírale, que hoy ya ando sin miedo. Ustedes no tienen pensé. Y loco, que salgo por la calle y se le caigo. Y loco, loco, loco. Lo de nosotros es futurístico, man. De Black Mamba. 40. El Princey. O'Neil. The Street Kings. Franco. Rocuelas. Inc. Yeah. Aja. Makin' History. Chosen Few. Urbano. Continue. Estamos en Victoria Free. Jejeje.